¿Me ayudas, por favor? Nunca puedo en este momento. ¿Me estás cargando? No, pero no te voy a ayudar a que cometas un error. No me quiero quedar a sufrir, Tina. No quiero sufrir más. Ay, por favor, pero esto es una tragedia griega. Nada, ya está, tuviste una relación con Tiago. No resultó listo el pollo, pelada la gallina. Más adelante tal vez. ¡Me abandonó! Me enamoró, me hizo dejar todo y después me abandonó. No te abandonó. Sí me abandonó. No te abandonó. Abandono. Abandono. Es lo que te hicieron a vos cuando eras bebita. Que te dejaron a la buena de Dios. ¡Eso es abandono! ¡Mi hija! ¡Por Dios! Yo te amé. Me enamoré. Y fui feliz. Y aunque no funcionó, lo que sentí por vos me dio un parámetro. Ahora sé que lo que sentí por vos es la medida del amor. ¿Y qué dices? ¿Es bueno o malo? Eso es muy bueno. Es muy bueno. Gracias. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre y cuando vayamos. A veces, para realizar una hazaña, hay que dejar caer la espada, no atacar, ni defenderse. ¡Suscríbete!